¡Delfí! ¡Colejo! ¡Mira! Pero mirá todos los comentarios que están poniendo por lo que publiqué. Chicas, escuchen. Esto es genial. Juanita dice, ¿por qué se separaron con Mateo? ¿Es definitivo? ¿Van a hacer declaraciones? Marcos dice, ¿en serio? Ámbar parece súper exigente. Gonzalo dice, seguramente vuelvan a estar juntos pronto. No hay duda. Ayrton dice, increíble... ¿Ustedes se dan cuenta de lo que provocaron? Todo esto es culpa de ustedes. ¿No me piensan pedir perdón? Yo no hice nada. Yo sí. Chicas, hice que el número de suscriptores del Fabanjic se multiplicara. ¿No es genial? Sí. Todo a costa de mi imagen. Mira, la única que tiene que disculparse acaso es vos. ¿Qué? Sí, eso. Por pedirnos que no participemos de la competencia. Yo les pedí que no participen, pero las únicas que aceptaron sin ningún problema fueron ustedes dos. Y eso está bien, porque son mis amigas y para eso están las amigas. ¿Qué pasa? ¿Se arrepienden? Bueno, no, pero a veces estábamos mucho mejor si patinábamos nosotras. Lo importante para la competencia es que esté yo. Nada más. Aunque te quedes sin amigas. Mira, yo pienso que la canción podría quedar muy bien así. Sí, pienso lo mismo. No, no, no. care. Gracias. Gracias por ver el video.